Muy buenas chicos, bienvenidos al nuevo capítulo de Chelsea, quinta tu primera invictos Hoy nos toca contra el Paris Saint Germain Voy a empezar a subir esta serie más a menudo, ya que bastante gente me la está pidiendo Y bueno, me alegra que os guste, ya que tengo bastantes capítulos grabados Así que vamos ya con el partidito, ya vamos con el minuto 6 Diego Costa que le hace un roto a David Luiz Puede ser el primer gol y golito de Diego Costa que mete hacia adentro a Sirigu Minuto 6 empezamos, super bien el partido Que bueno, Diego Costa aquí en el último itine es peor que el Sida Porque si visteis el vídeo de la review de Isco, bueno pues lo entenderéis Pues primer golito y vamos ya al minuto 45 No, la verdad es que hubo muy pocas ocasiones en este partido Y las pocas que hubo fueron gol, así que Ahí está Diego Costa, Diego Costa que hace un record Un amago, aunque no le sale Tiago Silva, aquí en la defensa del rival La lleva Caballe, la toca para Cavani Cavani que pega un L y uno triangulazo hacia Lucas Corta a Felipe Luis por arriba Y descanso Final de la primera parte, dos tiros nuestros, cero del rival Ganamos 1-0 Y vamos a poner la defensiva porque, porque lo estoy viendo bastante, bastante difícil Ahí está Felipe Luis con la bicicleta Felipe que la toca para Hazard Hazard viene el amago Ahí está el belga, Hazard con la bicicleta La se mete hacia adentro, Hazard Pero la pierde ante Caballe Cavani, minuto 58 Y ahí está Berratti Buen tacón de Berratti Ojo Ibra Buen gol del rival La verdad es que ha sido un golazo Muy buen gol del rival Vaya tacón de Berratti Para el delantero Sueco Zlatan Ibrahimovic Que bueno, define muy bien Porque esos 91 de tiro Pues ayudan, quieras que no ayudan Y Courtois no pudo hacer nada El rival empata 1-1 en el marcador Bastante merecido Ya que nosotros no estábamos haciendo nada Es que no estáis viendo ocasiones Pero ni mías ni del rival Y vamos a hacer unos cambios Vamos a quitar a Diego Costa por Por Remy Y a Matic por Por Ramírez Y a William vamos a meterle por Surle Ahora nos vamos a tragar toda la pausa del rival Porque sí Porque no sé por qué no lo he cortado Pero bueno Os comento que Que bueno, gracias a todos Por los 175 suscriptores ya Y por las 9300 reproducciones Ya que tenemos casi en el canal Con este vídeo diario Bueno pues Muchísimas gracias a todos Y vamos ya con el partido Ahí está Oscar Oscar que como siempre la intenta liar La toca para Remy Aunque no llega No llega al francés Y vamos ya en el minuto 81 Muy pocas ocasiones la verdad En este partido Ojo Remy Buen control de Remy Está Oscar solo en el segundo palo Oscar puede meterle La falla Lo que ha fallado Oscar Es que eso no lo fallo ni yo Madre mía Ahí podría haber estado el partido Minuto 83 Y bueno Sin más Ahí está Remy Remy que la corta Maswell Cuidado que se va el rival Bien Fábregas Ya es minuto 90 Cuidado Remy que la toca para Ramírez Ramírez que sigue Avanza Avanza el brasileño Ojo Ramírez Ramírez puede tirar Llegó Marquinhos Que el rival lo está utilizando De lateral derecho Y cuidado con Ibra Ibra que la toca para Cavani Cavani para Ibra Ibra que se mete Qué bien Terry O no sé si era Terry O Zouma O no sé lo que era No sé quién era No Zouma no Key Hill sería Y fuera de juego Que se pita Va a ser la última jugada Va a sacar Thiago Silva Atención porque un 1-1-1 Bueno Thiago Silva Saca Facilita para Courtois Atención que sacamos Por arriba Hazard Hazard para Oscar Oscar para Remy Que hace un mal control Ahí está el balón Para Lucas Moura Lucas Moura que busca a Ibra Va a ser la última Cuidado con Ibra Y la manda a Cuenca Y aquí se va a acabar El partido Chicos Un 1-1-1 Bueno Seguimos invictos Que es lo más importante Seguimos sin perder En esta quinta división Aún Y vamos a ver ahora Cómo nos dan ese puntito Que bueno Ahora tenemos 9 o 10 puntos 10 puntos Si no me equivoco Ya que los otros 3 partidos Bueno Pues los hemos ganado Vamos a ver 2 tiros del rival 2 míos Bueno Ahí vemos cómo nos dan El puntito 10 puntos Ya estamos en permanencia Ahí veis 2 puntos del rival 2 tiros del rival 2 míos Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Ya os habéis dejado vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y un saludo chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!